Los dejo. La verdad es que... pasan los años y la pérdida de tu mamá le pesa cada vez más. Sí, es un duelo interminable para mí. Pero bueno, yo no voy a parar hasta poder encontrar una explicación a su muerte. Sí, yo estaba en Marruecos cuando pasó lo del juicio. Pero ahora justo coincidió que volví a Buenos Aires cuando me enteré de esta novedad. Por eso vine, quería estar cerca. Yo sabía que te iba a encontrar acá. Gracias por venir, Aida. ¿Cómo está tu abuela? Ula está bien. Ahí anda, con sus cosas. ¿Y tu padre? Con algunos problemas nerviosos. No, no... La verdad que no está muy bien. Por eso yo no lo traje hoy aquí. La verdad que él no... no pudo superar la muerte de mamá. Él la ama tanto. La amaba tanto. Sí. Sí, bueno. Mira, yo sé que no es el momento adecuado ni el lugar como para hablar de esto, pero tu mamá en sus últimos años de vida sufrió bastante por culpa de tu papá, ¿sabes? Pero, si querés, en otro momento lo hablamos. ¿Sí? Sí, sí. Estamos en contacto. Sí, claro. Adiós, querida. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Más o menos. Después te cuento, ¿sí? Me encanta que me hayas invitado a tomar el té. Gracias. Por nada, para mí es un honor y una alegría. No me quedé muy bien el otro día cuando estuvimos juntos. ¿Por qué? Porque me dio la sensación de que todavía te siguen pasando cosas con Serena. Para nada. Lo único que yo siento por Serena es lástima. Ay, te tiembla un poco la mano, mi amor. ¿Puede ser? Es por una medicación nueva que me están dando. Ah, yo pensé que estabas nervioso por lo que salió en los diarios. ¿A qué te referís? A eso de que se supone que envenenaron a tu mujer dolores. ¿Salió en todos los medios? Sí. Sí, es terrible, sí, sí. Hoy exhuman el cadáver. Juan no quiso que yo fuera. Y claro, ¿no? Debe ser terrible para todos ustedes. Sí, sí. Permiso, señor. Sí. Disculpe, pero dejaron esta carta para usted. Me la acaban de dejarnos. Bueno, gracias. Permiso. Sí, sí. Sí, sí. ¿Estás bien? No, que sí. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Bueno. Espero que no demoren los resultados. Y normalmente tardan una semana, pero yo estoy haciendo los trámites para que salgan con carácter de urgente. Así que, teóricamente, en 48 horas tendrían que estar. La verdad que no, no veo la hora de que todo esto termine de una vez. ¿Me dejó helada lo que me dijiste que te dijo la amiga de tu mamá? Ah, sí. Es que lo raro es... Yo tengo otra sensación de esa época, de la realidad que vivían mis papás. Pero ella habló de los últimos años. ¿Vos vivías en esa casa? No, 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 no. No, yo vivía sola. Bueno, en ese caso, si vos no vivías con tus viejos, para tu mamá era más fácil disimular que tenía problemas de pareja. Sí, puede ser. ¿Por qué no le preguntas a tu papá? Ahora entiendo por qué vino tan mal anoche, pero... ¿Por qué no me dijo nada? Ella es así. Parece que nunca necesita a nadie. ¿Cuándo le pensás contar a Tommy? Cuando vuelva del cole. Pobrecito. Tenía tantas ganas de tener una hermanita que... No sé cómo decírselo. Estábamos todos contentos, Matador. Un bebé es siempre una alegría para una casa. Ay, qué bronca. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No puedo. ¿A dónde vas? Tengo cosas que hacer. Muy pronto me voy a ir de esta casa. Ya van a tener espacio para estar más cómodos. ¿Cómo que te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué tengo que seguir con mi vida? Nuestra bebé ya está en el cielo y nosotros no tenemos nada en común. Hasta luego. No te enganches, Matador. No te enganches. Siempre supimos la clase de persona que es esta mina. Con tu madre éramos el uno para el otro. Jamás un sí o un no. A ver, ¿por qué me lo preguntás? No sé, ¿será que con esto de la exhumación aparecieron recuerdos, momentos? Si bien yo ya no vivía en esta casa, me pareció que algunas veces que venía ella estaba llorando. Bueno, sí, sí, tu madre era una mujer muy sensible. Ella lloraba, lloraba mucho, pero nunca fui responsable de ese llanto. No, bueno, yo voy a salir. ¿A dónde vas? A caminar, a tomar un poco de aire. ¿A dónde voy a ir? ¿Solo vas a ir? No, Juan, no, no, no. Voy con Pascual, mi niñero. Vos no te preocupes, no va a pasar nada. Después nos vemos. Hola, Aida. Soy Juan. No es que no me gustes. Al contrario, me re gustas. Lo que pasa, yo siento que no estoy preparada todavía para estar con otro hombre. Te entiendo. A mí en este momento lo que... No me está pasando ahora. Ahora, ahora no... Me está pasando hasta ahí, con vos. Ahora es hasta ahí. Yo lo único que quiero es que me comprendas. Sí, claro que sí. Sí, vos no sos como yo. Yo estoy acostumbrado a llevarme las paredes por delante. Como dice mi terapeuta, soy bastante impulsivo. No, 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 yo también soy muy impulsiva. Lo que pasa es que ya me di un golpe muy fuerte contra una enorme pared. Y no tengo ganas de pasar por lo mismo. Entonces, creo que cuando un corazón está herido, no se puede sanar con otro amor así tan fácilmente, ¿no? No sé, tal vez sí, tal vez no. Yo creo que en el amor no hay fórmula. Sí, de verdad te lo digo. Y además no quiero perderme absolutamente nada. No seas exagerado, pero si no se va a acabar el mundo mañana. ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sabés? ¿Sabés qué? Yo te voy a decir una cosa. Si te hubiera conocido en otro momento de tu vida, yo a vos no te dejo pensar ni un minuto. Escúchame bien, vení. Ni un minuto. Perdón. Necesito la autorización municipal. Voy a pasar por ahí y la voy a sellar. Sí, ya te la traigo. Qué bueno que te encuentro. Quería hablar con vos. ¿De qué? Mira, Alex es un ser muy especial. Yo te quiero pedir que si no sentís nada verdadero por él, no lo ilusiones. No me gustaría que lo lastimaras. Si todavía tenés a Juan en la cabeza, déjalo, Alex, en paz. No está bueno jugar a dos puntas. Ninguno de los dos se lo merece, ¿no? No lo encontraba. Acá está. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy Rafael Canelo. Sí, Rafael Canelo. ¿Lo están esperando? Es la habitación número 11. La última habitación al final de la galería. Muy amable. No, de nada. Hasta luego. Te juro, a veces no lo entiendo, Rafael. Primero me dice que me ama con pasión desenfrenada y que viviría toda su vida conmigo. ¿Y segundo? Lo de la carta, nena. ¿Qué tiene en la carta? ¿Qué pasa con la carta? ¿Qué sabes? Es de otra mujer, no me cabe la menor duda. ¿No sabés cómo se puso cuando la recibió? Lo llamó a Pascual inmediatamente, le dijo que lo llevara no sé a dónde y me fletó. No pude ni siquiera terminar el té. Qué raro, porque estando así como estás, es raro. Vos sos una celosa, Jolly. Me parece que estás exagerando un poco. No, nena. Yo seré solterona. Pero de hombre sé un montón. Este me engaña. Yo sé lo que te digo. No, tú crees. No, tú crees. Por fin viniste Todos nosotros pensamos que ella había intentado suicidarse Y ella insistía que había sido mi papá el que la había envenenado Y ahora empiezo a pensar que tenía razón Una cosa es ser violento y otra cosa es envenenar a tu mamá Que era la mujer de toda su vida, la que él amaba Intentó matarme a mí ¿Por qué? Yo... Yo tuve una historia con Serena Es muy largo que te cuente todo esto, Luciana Te lo digo simplemente para que te des cuenta lo que él es capaz de hacer Si él me hizo eso Porque yo no voy a creer que le pudo haber envenenado a mi mamá Bueno, vamos a llegar a la verdad Tranquilo, Juan Es que no puedo estar tranquilo con todo lo que me está pasando Josefina tiene razón Yo no metí preso a su padre No, espera, espera Emilio Molina era un delincuente Él mismo lo confesó No te hagas cargo de eso Por mi culpa ese hombre lo mataron Y yo destruí a su familia Yo soy el único culpable de todo eso Olieñal a mi смотрите Jeno, la otra 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 ¡Nosito! ¿Por qué?